¡Tenerife, perla del Atlántico! ¿Y qué hago yo aquí, entre tanto verde y tanta naturaleza? Pues actuar con mi espectáculo Corbacho 3G, este sábado, en el Aguere Centro Cultural. ¡Aguere! ¡Aguere G! ¡Ja! ¡De G! No, es broma. Aguere Centro Cultural, dos funciones, 18-30, 20-30. ¿Te lo vas a perder? Tenerife, perla del Atlántico...